Saludos señores que tal están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy voy a hacer una actualización de mi última operación en bitcoin y es que en la mañana de este día 30 de enero de el 2023 finalmente hemos recibido señal para cerrar completamente esta operación que ha sido completamente espectacular fácilmente ha sido la mejor operación del último año así que quiero entrar en un poco más de detalles para hablar de cómo es que se ha ido desarrollando esta operación pero antes de iniciar con el vídeo de el día de hoy primero quiero resolver una duda muy recurrente de estos últimos días porque hay mucha gente que me ha preguntado cuándo es que van a poder tener acceso a este script entonces todas aquellas personas que hayan adquirido mi guía de trading en donde explico mi estrategia personal por solamente 20 dólares el año pasado y 25 este año van a tener acceso a este script sin ningún costo adicional entonces si tú ya tienes tu guía vas a tener acceso a este script debe aparecer entre hoy y mañana lo voy a estar agregando así que sean solamente un poco más pacientes ya esta semana definitivamente va a estar el script en esa guía va a aparecer ahí automáticamente así que no es necesario que me envíen mensajes o correos para solicitar acceso simplemente entras a tu guía y ya está una vez que esté ya agregado este script a la guía pues yo les estaré avisando por telegram vale y si quisieras adquirir esta guía en donde explico mi estrategia personal de trading puedes encontrar un correo en el comentario fijado de este vídeo en donde puedes preguntar por más informe si quisieras también un reporte de backtest te lo puedo enviar por ahí muy bien entonces vamos a hacer un repaso general de cómo es que fue esta operación fue una operación muy larga para ser honesto ya me estaba aburriendo mucho con esta operación ya me estaba desesperando un poco porque estuvimos dentro de este long durante tres semanas fue una operación bastante larga y eso es algo que ocurre cuando nos va muy muy bien porque nosotros somos traders de tendencia bien yo entré a esta operación el día 8 de enero de el 2023 y mi stop loss originalmente se ubicó en los 16 888 bien nosotros colocamos estos stop loss por medio de el indicador ATR e igualmente establecemos un punto en donde aseguramos ganancias con la mitad de nuestra posición que es esta línea blanca aquí es el nivel de take profit inicial ahí nosotros vendemos el 50% de nuestro tamaño de posición y el otro 50% restante lo destinamos a intentar atrapar una tendencia que como podrán notar evidentemente pues hemos logrado capturar un movimiento bastante interesante esto no es algo que ocurra de manera frecuente esto es algo también importante que todos deben entender este tipo de movimientos no te aparecen cada semana incluso diría que no te aparecen cada mes tienes que ser muy muy paciente hasta que aparezcan estos movimientos porque de aquí es donde realmente vienen las ganancias para nosotros como traders de tendencia entre este tipo de operaciones entre una y otra pues vas a tener que lidiar con todo esto con lateralizaciones con ganancias muy pequeñitas con break events con pérdidas etc etc entonces hay que aguantar todo esto para poder beneficiarte de estos movimientos cuando ocurran porque siempre terminan ocurriendo tarde o temprano aparecen este tipo de movimientos entonces abrimos en los 16 900 aproximadamente y en tan solo un lapso de unas 3 semanas bitcoin prácticamente llegó a los 24 mil dólares así que fue un movimiento bastante bestia movimiento al alza lateralización movimiento alza lateralización y bueno aquí ya sí que comenzamos a tener algo de problemas aquí comenzamos a pintar un poco de patrones bajistas pero realmente no hemos tenido tampoco mucho movimiento a la baja rápidamente esas caídas se compran así que considero que incluso es posible que todavía continuamos aumentando en precio pero bueno ya veremos nosotros no somos de hacer predicciones simplemente nos apegamos a nuestra estrategia bien y bueno el día de hoy por la mañana recibimos señal para cerrar esta operación al cierre de esta vela bajista ahí es donde recibimos confirmación para cerrar esta operación completamente el risk reward fue de 1 a 61 así es como terminó esta operación yo solamente atrapé este movimiento con el 1% de mi cuenta es decir si el precio hipotéticamente fuera a tocar ese stop loss original yo perdería el 1% pero el precio se ha movido a mi favor 61 veces más que eso y bueno ya hablé acerca de este tema en el video pasado así que no quiero entrar otra vez en esta parte de los números pero básicamente con solamente con solamente esta operación la cuenta ha incrementado más o menos un 60% así que fue una operación increíble una operación muy bestia de hecho diría que es la mejor operación creo que en el último año y simplemente con esto ya lo sacamos adelante y probablemente este año también lo vamos a sacar adelante vamos a terminar con ganancias vale y eso pues siempre es es algo bueno es algo que se siente muy bien y es que tomen en cuenta que desde el pico de noviembre del 2021 hasta esa caída de FTX que nos llevó a los 15 mil dólares eso fue una caída de un 77% en esa circunstancia la gran mayoría de personas están en drawdowns bastante gordo su portafolio está en menos 50 menos 40 y porcentajes similares y ese no fue nuestro caso en el año 2022 porque supimos manejar el riesgo quizá también no fue un año tan espectacular para nosotros pero estamos viendo los resultados en este inicio de año pues hemos visto las recompensas de haber aguantado todo eso yo solamente arriesgando un 2% de la cuenta para una operación me he sacado un 60% de ganancia lo cual es genial por ahí una persona en el video pasado me comentó que la riesgo 1.3% para su operación eso significa que de este movimiento él prácticamente dobló su cuenta se debió haber sacado más o menos un 90% de beneficio lo cual es genial es espectacular tomando en cuenta que ni siquiera estamos tomando riesgos demasiado grandes vale y bueno señores creo que eso sería todo por esta ocasión finalmente termina esta operación que ya me tenía desesperado y bueno a esperar la siguiente señal y a repetir vale en esto consiste el trading de tendencia simplemente tienes que aguantar los malos periodos para poder beneficiarte plenamente de estos periodos muy muy buenos que tengan un excelente día buen inicio de semana nos estaremos viendo en el próximo video hasta luego